Y Toluca inicia su camino en la CONCACAMPIONS, herediano el primer obstáculo. Toluca se embarca en una nueva aventura en la CONCACAF Champions League, en la mira puesta en conquistar el título por tercera vez en su historia. Este miércoles los Diablos Rojos visitarán al Club Sport herediano de Costa Rica en el estadio Alejandro Morena Soto. En la ida de la primera ronda, el equipo dirigido por Renato Paiva llega a este compromiso con la confianza en alto. Tras un arranque positivo en el clausura 2024 de la Liga MX, la goleada sobre León en la última jornada evidenció el potencial de un conjunto desgarlata que busca trascender en ambos frentes. La CONCACAF Champions League no es un terreno desconocido para los Diablos. El club ostenta dos títulos en el 68 y 2003 y un subcampeonato 2013-2014 en ese certamen, por lo que la ambición de repetir la hazaña está latente. El club Sport herediano, rival en turno, es un equipo con tradición en el fútbol costarricense, liderado por Jafet Soto en la presidencia y Héctor Pitti Altamirano en la dirección técnica, ambos compasado en el fútbol mexicano. Los ticos buscaron aprovechar la localía para sacar ventaja en la serie. El partido de miércoles será un choque de estilos. Toluca con su propuesta ofensiva y dinámica buscará imponer condiciones desde el inicio. Herediano por su parte apelará a la experiencia y al conocimiento del técnico altamirano sobre el fútbol mexicano. Para contrarrestar el ataque Escarlata, más allá del resultado en Costa Rica, lo importante para los Escarlatas será dar el primer paso con solidez y plantear una serie inteligente. La vuelta en el MSU10 sería crucial para definir el pase de la siguiente ronda. La afición Escarlata espera con ilusión el regreso del equipo a la CONCACAMPIONS. El aliento de los Diablos Rojos será fundamental para impulsar al equipo en su camino hacia la conquista del título continental, con una mezcla de experiencia, juventud y talento. Toluca tiene la capacidad para soñar en grande en la CONCACAF Champions League. El primer paso se daría este miércoles en Costa Rica. La historia, la tradición y la pasión están del lado de los Diablos Rojos. Es hora de demostrar que Toluca está listo para volver a conquistar el continente. Este será el primer encuentro entre los dos equipos. Para el team, es su décimo sexta aparición en el torneo de clubes más importante de la región. Los florences, con 12 puntos en 5 jornadas, lideran el torneo clausura 2024 con 12 goles. En el caso del Toluca, participaría por décimo tercera vez en este certamen, y la primera desde el 2019. El equipo mexicano llega a la final de la edición 2013-14 y fue campeón en el 68 y 2003, por lo que una nueva generación de jugadores buscará llevar un tercer título al club. Toluca llega al partido lleno de confianza, después de marcar 4 goles en una victoria de fin de semana sobre el León. El duelo de vuelta en territorio azteca quedó pactado para el jueves 15 de febrero. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscribe en el canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.